Hola a todos, hoy los saludo desde Medellín, esta maravillosa ciudad en la cual el Poli es noticia por estos días. Primero porque acabamos de inaugurar nuestra nueva sede Los Colores que quedó increíble y segundo porque decenas de líderes de los centros de servicio universitario llegaron de todos los rincones del país para compartir sus experiencias y pensar en nuevas estrategias para crecer y mantenernos como líderes en educación virtual. Este evento de centros de servicio universitario es fundamental porque nos permite oír de viva voz las necesidades, los requerimientos y cada una de las situaciones que se viven en cada una de las regiones en cada uno de los centros de servicio en los municipios para poder identificar dónde podemos mejorar. Estamos muy contentos porque hemos recibido a todos los aliados que hacen parte del proceso, del desarrollo y de la cobertura del país en nuestra modalidad virtual. Aliados que hoy atienden a más de 30 mil estudiantes en todas las regiones de Colombia. Aprendimos muchísimas cosas en cuanto a las prácticas comerciales que se deben desarrollar y conocimos muchísimas personas que también representan esta hermosa universidad. El Politécnico Gran Colombiano debe continuar realizando este tipo de encuentros en todos los territorios de Colombia con el fin de hacer soberanía y de la misma manera poder encontrar las debilidades y fortalezas que tienen. Fue muy satisfactorio poder realizar con éxito el evento, el cuarto encuentro nacional de centros de servicio universitario. Tuvimos oportunidad de compartir las experiencias tanto de admisiones como de servicio con personas de todas las regiones de Colombia. Felicitamos a nuestro equipo de educación virtual por seguir abriendo caminos hacia la excelencia. Esta nueva modalidad crece y se desarrolla día a día y nuestra institución sigue siendo el referente para cientos de instituciones que ven en ella una alternativa para llevar educación de calidad a toda Colombia. ¡Séguimos a mí! ¡Gracias!